El equipo de Querétaro necesita unidades y se presenta un partido que consideran clásico del Bajío frente a la Fiera. Sí, por supuesto, es poca la distancia que separa ambas ciudades y León debutará a su técnico Gustavo El Chavo Díaz. ¿Qué piensan en Querétaro de eso? Mónica Arredondo nos tiene todos los detalles. Moni, ¿Cómo estás? Gracias, Sonia y Luis Mario, amigo de Central Fox, buenas tardes, un gusto saludarlos. Esta semana se cumplieron tres años de que Gallos Blancos hizo la contratación bomba de los últimos tiempos. Ronaldinho firmó para la escuadra queretana. De esta forma, la noticia le dio la vuelta al mundo y rápidamente los emplomados aparecieron en la escena futbolística internacional. Así fue como Veraldo Stum, el último refuerzo para este torneo, conoce a su actual equipo. Platicamos con el delantero brasileño y nos contó cómo va su adaptación al fútbol mexicano. Yo, la verdad, no no conocía mucho el fútbol mexicano y también fui a conocer cuando Ronaldinho Gaucho, si vengo para acá, ¿No? Entonces, a partir de ahí, sí, no soy yo como todos de Brasil, comenzaron a mirar más. Entonces, el club como la ciudad para mí está perfecto. Tanto la estructura como la ciudad también es muy buena para vivir en una ciudad muy segura para mí y para mi familia. Entonces, estoy, como hablé, estoy muy contento y muy feliz de estar acá para hacer lo que más me gusta que es jugar fútbol. Y pregunté para Tiago sobre eso, cómo era el fútbol acá y habló que era técnicamente, y yo concuerdo que ahora estoy acá, técnicamente es mejor que Brasil porque todas las equipos son muy parejas, son muy, es un fútbol muy competitivo. Entonces, a mí me gusta, sí, es un fútbol competitivo, no como Brasil, que está en una situación que los equipos tienen unas que están muy arriba y el otro es muy abajo, entonces nunca se sabe, siempre sabes quién va a ganar y quién va a perder. Acá no se pasa eso. Compañeros, ahí las palabras de Beraldo Stum. Los gallos blancos que se ubican en la posición número 11 con nueve unidades reciben este sábado a las cinco de la tarde a León. Regreso con ustedes al estudio. Para ver más, visita foxdeportes.com